Bueno, hoy es sábado 11 de febrero del año 2023 ¿Tu papá cómo llama? Eduardo ¿Vive? No, él falleció en el 2001 ¿Tu mamá? Lucy ¿Vive? Ella sí vive, sí ¿Tú vives con quién? Con mi esposo, con Diego Mi esposo, Diego ¿Cuánto llevas con Diego? Ya Más o menos 7 años Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Uf, muchas cosas Sobre todo salud Sobre todo software, porque hardware es muy difícil de cambiar Sí Salud, sobre todo Listo Casi todo es del tema respiratorio Ya sanó algunas cosas, pero aún falta Sanar el tema respiratorio Sí Por ejemplo, me pasa que Que tengo que utilizar muchas Siempre de blusas cuello tortuga Porque cuando me entra algún aire Como acá en el huequito En medio de los huesos Comienzo a toser O sea, se me seca la garganta La boca Y comienzo a toser Entonces Eso es como que lo que más Me complica ahí el tema de salud Y cuando voy a pasar muchas horas Y no me cubro ahí Me empieza un dolor de garganta Y me da amigdalitis O si no me da amigdalitis Me da un calambre aquí abajo de la lengua Porque en el último año Ya me han dado calambres como tres veces Y todo se origina de ahí Del frío que se penetra ahí Y lo otro es que En las madrugadas Tampoco soporto el aire Que inhalo por la nariz Porque me da tos Y es como si se me Como si me entrara el frío Y se me resguardara en los pulmones Y quedo tosiendo ya el resto del día Como por tres o cuatro días Y quedo tosiendo Entonces en las madrugadas Para que a mí no me pase eso Yo uso tapabocas Cuando llegó la pandemia Y dijeron usar tapabocas Para mí fue la mejor noticia Porque yo dije Ay, sí, perfecto Porque para mí era normal Usar tapabocas siempre No sé si todo esto Se ha causado por el mismo tema O sean Causas diferentes Eso sí no lo sé Ahora lo encontramos También Cuando voy al ontólogo Me da muchas ganas de vomitar O sea, con que medio me toquen La encía, la lengua, el paladar Lo que sea Me dan ganas de trasbocar Afortunadamente existe un spray Para dormir la boca O si no Sufriría Y sé que eso viene De una vida pasada O de varias días pasadas Porque en octubre del año pasado A mí me llegó un maestro Y me sanó Todo esto que te estoy comentando Me lo sanó Y yo estaba contentísima Porque podía respirar No usaba tapabocas Fue al odontólogo Fue toda una maravilla Pero a los 15 días Todo regresó otra vez Y yo dije ¿Qué pasó? Si ya me han sanado Entonces en una lectura De registros akashicos Pregunté eso Y me dijeron Que lo que se había sanado Era lo que se había originado Como en esta vida Pero que eso volvió Era porque yo No había sanado No había sanado Mis vidas pasadas Entonces ¿Qué tiene que ser Por medio de hipnosis? Y apenas me dijeron eso Y yo dije Inmediatamente Esa misma semana Saqué la cita contigo Porque yo dije Ya sé quién va a ser Quién va a ayudar Ah, listo Siguiente Siguiente Rinitis Rinitis La rinitis Es el polvo El calor El frío me da tos El calor Me pone a estornudar Y en las madrugadas Cuando me despierto Yo voy al baño Y cuando regreso Se me calientan Las manos Y eso hace que me rinite O sea Es como si Sí Automáticamente me da calor El calor en la nariz Y Me ha dicho Acá no dejo No, yo voy a hablar Con Diego Que la cambie por otra Cuando me da mucha rinitis Tengo que cambiarme de cuarto Porque no lo dejo No, no hay más Entonces Pandem Al final me pasa Diego Yo hablo con él Aunque Él se fue Porque Él no cree Nada de estas cosas Holísticas Entonces Él siempre se va Cuando yo Voy a hablar Algún tema De estos O voy a hacer Alguna sesión Se va Y dice Yo te dejo Todas las cosas Cosas locas ¿Qué más? También Soy muy Esquienta Algunos olores Como la grasa Como la leche Yo desde Como desde los Cinco O cuatro años No tomo leche Y Por lo mismo Siento el olor De la leche Y me dan ganas De vomitar Siempre Paso por algún lugar Donde estén Preparando Algún asado Cosas Muy grasosas Y me dan ganas De vomitar No sé Si eso es normal Es una normal Pero Pero si te fijas Casi todo es Como el tema Respiratorio Eso se arregla Normalmente Dentro de 50 años Pero vamos a tratar De arreglarlo antes Para que disfrute Esos años Que le faltan Listo El otro tema Es Ojo seco No soporto La luz artificial Los ojos Se me ponen Rojos Y en algunas ocasiones Me han salido Me han salido Ampollas Dentro de los ojos Entonces Entonces el monitor Lo tienes que trabajar Con menos brillo Sí Así me ha tocado Así me ha tocado ¿Y a tus lentes Les puedes hacer Poner filtro UV También? Mis lentes Tienen filtro UV Tienen de todo Y aparte Estos son grandes Porque antes Hace Hace como 6 años Yo utilizaba Yo utilizaba unos lentes Que tenían acá Cubiertos por arriba Por abajo Por todas partes Porque no me podía Entrar luz O sea Nada Con la pandemia Todo esto mejoró Porque yo cambié La luz de la oficina O bueno La del cliente Era luz De esos Todos largos Y acá pues Como estoy al lado De la ventana De día No necesito Prender luz Ni nada Todo es Luz natural Entonces eso ha hecho Que ya cambié Las gafas Que yo tenía antes Por estas Que son más Normalitas Ah listo Si Que más vas a cambiar hoy Que más También cuando Cuando Me inició Ese tema Ojo seco Así fuerte También me incrementó O me Me inició La migraña También Fue muy potente O sea Vi que lo del ojo seco Y de la mano Con la migraña Y que estás haciendo Para el ojo seco Gotas 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 Claro que utilizaba Hace también Cuando tenía muy fuerte Utilizaba gotas Para las alergias Como patanol Y aparte de eso Unas gotas Unas gotas Que Pero no son Gotas normales Sino unas gotas Que simulan La gota El La El lubricante El ojo La lágrima del ojo Pero Son bastante costosas Si porque Tienen aceite Tienen agua Y tienen Antibióticos Si Que eso tiene La lágrima natural Ah si Si todo eso Bueno Entonces Aunque ya ha mejorado Bastante Ya ha mejorado Bastante Porque en esa época Cuando todo comenzó Yo me aplicaba patanol Tres veces al día Imagínate Cuando Y gotas lubricantes Yo me aplicaba Como unas 15 gotas Al día 15 gotas En cada ojo Porque eso era Un desastre Y aún así Si Y costoso Actualmente El patanol Bueno ya lo sacaron De Como de circulación Pero tengo otras Que compré esta semana Que simulan el patanol Y Y ahora el patanol Bueno Es Esas gotas Ya no las utilizo Tres veces al día Sino Una vez Cada 15 días O sea Ya ha sido Tan Tanto el avance Que he logrado Que es cada 15 días Y ya no me aplico Gotas lubricantes 15 veces al día Sino solo 3 O 2 O hay veces una O hay veces ni me acuerdo Pero si Ya ha mejorado bastante Listo Que más va a cambiar hoy La migraña Bueno Hace mucho que no me da migraña Yo creo que también Por el tema De que ya ha avanzado En el tema De los ojos secos Pero si Quisiera saber Si realmente Ya No va a volver Ah porque cuando tomo tinto Si me da migraña Eso si me pasa todavía No tomo tinto No sé si debido a esto De los ojos secos Si O Bueno Me da un cansancio En la noche Sobre todo Sí Sobre todo en la noche Bueno Al día siguiente también En la mañana Pero siento que Tengo que descansar Al menos siete horas Si no descanso Las siete horas Si descanso seis O cinco Al día siguiente Me levanto con Con los ojos secos Con la boca seca Con cansancio Como si Estuviera deshidratada Como Sí Y ahí veces Mi esposo dice Bueno Levantémonos temprano Nos vamos Y yo digo Ay Dios mío Yo porque me siento Tan cansada Y tan agotada Por no haber dormido Toda la noche Entonces O las siete horas Y Y ahí veces Yo digo Ay no Yo quiero dormir Una horita más Dos horitas más Pero si Eso me pasa mucho Y el año pasado Cuando mi El maestro Que llegó Me sanó Ese cansancio Me echó Desapareció Como por una semana Y yo decía Oh genial Sane Eran las diez De la noche Yo podía estar ahí Pegada al computador No me pasaba nada Pero como A los quince días Todo volvió A la normalidad Entonces El cansancio Volvió Les tengo La solución Mágica Cambiar a Diego Por el maestro Ah no Pero es que El maestro No está acá En la tierra Como te digo Es un maestro En el astral Ah bueno Gracias Pero si me dijeron Que ese maestro Que me llegó Es como un ancestro De mi familia Es como un chamán O así lo vi Cuando Cuando lo vi Porque yo lo vi Fue en un sueño Entonces el chamán Sé que está conmigo Siempre Desde ese día Que llego Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y es más Unas manchas Que tengo acá En la cara Bueno Y no sé Si no da la pena Eso Con Bastante límpido Y descurto Se le quita Si no Eso ya Entre cincuenta ¿Ya para qué? Creo que todo eso Comenzó Esas manchas salieron Al mismo tiempo Que me comenzó El ojo seco Y la migraña Entonces no sé Si todo esto Está relacionado O si algo diferente Hay un desmanchado Muy bueno Que se llama Manchívoro Devorador de manchas A ver otra cosa Que si valga la pena Tristezas Miedos Enojos Ya voy para allá Ya voy para allá Bueno Todavía voy a seguir Hablando de salud Antes de irme Allá a los míos Gastritis Y reflujo Sé que con la meditación Que hago Y todo eso Que he venido haciendo Eso ha mejorado Pero igual Hay veces Me molesta Entonces Si quieres ir a saber ¿Cuál es el origen? Uy no Se nota que tengo Tantas cosas ¿Para qué le digo? Que no Si yo sabemos Que se Tumores En los senos Que médicamente Me han dicho Que son benignos Pero igual Quisiera saber Si de pronto Si es algo De alguna vida Pasada Y Hay otras Bolitas No sé Si tumores No sé Si Costras No sé Cómo llamarlo Pero hay algo Que sí me ha salido Acá En la cabeza Como unos Circulitos O unas manchas Esponjosas Como de color Gris Oscuro Que cuando toco No se siente Es como si no sintiera Y nada O sea No siento Ni que pongo El dedo Ni la uña Sin sensación Y eso Si me doy cuenta Que cada vez Que tengo Alguna sanación Holística Se va Desapareciendo Pero todavía Que hay Ya desaparecido Como la mitad De lo que tenía Hace unos años Con terapias Holísticas Y hay veces Siento más Como si eso Me avisara A mí O me indicara A mí Que tanto Me falta Por sanar Pues así Lo percibo Pero no sé Si realmente Sea así O es que O es que Tenga algún origen En alguna parte Algún pensamiento No sé Listo ¿Qué más? ¿Quién más? No, no he dicho Cambiemos Más bien Dígame Que tiene bueno Y así Gasto menos tinta Con el lápiz Ay no Voy a seguir Con los temas De salud Listo Fibromialgia En la cadera Fibromialgia En la cadera Entonces no es Fibromialgia Fibromialgia Es en todo el cuerpo Bueno Así me lo diagnosticaron Ah no Muy bonitos Los diagnósticos Son etiquetas Que ponen Y yo leía Hace poco Que en Estados Unidos Cantidad De diagnósticos Equivocados Es que uno No es enfermo A diagnóstico El diagnóstico Es la etiqueta Que le ponen A lo que uno Le dijo Al médico Que sentía Entonces Dolorcito En la cadera Voy a poner Fibromialgia Es muy grande Sí Dolor en la cadera Y en la zona Lumbar La zona Lumbar Y cadera Y Vejiga Hiperactiva Pues si me lo De diagnosticar Oiga Yo también Tengo lo mismo Porque también Me levanto En la noche Afortunadamente Yo no voy Donde los médicos A que me diagnostiquen Porque ¿Cómo estaría Yo ya Tomando medicamentos? Pues yo no voy A poner eso ¿Qué orina? Todos los animales Orinamos Todos Sí Sin embargo A mí Constantemente Últimamente En los últimos Dos años Me ha Mucha Bueno no En los últimos Cinco años Me dan Muchas infecciones Urinarias Sí Entonces Ya en el último Año Que llegué Con una especialista Ella me dijo Que eso se llamaba Vejiga Hiperactiva Y Desde que empecé El tratamiento O esas pastillas Ya Antes Yo orinaba Como cada 15 minutos 30 minutos Tenía que salir Corno Del baño Y Y ya por lo menos Orinó Cada hora Ya por lo menos Hay un espacio Más distante Y en la noche Ah es que lo que pasa Es que también En el 2018 Tuve un accidente De tránsito Yo manejaba moto Desde que tuve Ese accidente Empecé a levantarme En las noches Para ir al baño Una Dos Tres veces al baño En este momento Ya me levanto Una vez en la noche Entonces ya Ha bajado un poquito Pero no sé Si fue algo Ocasionado Por el accidente Que me Que me generó Lo de la vejiga Hiperactiva O O es otra cosa No, no sé Pues es otra cosa Porque yo no Monto en matocicleta Y yo también Me levanto en la noche Y yo no sé Lo que es subirme A una matocicleta Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más? Hasta ahí El tema de salud Algo que me pasa Es que Sin querer Veo como sangre Como te digo yo Como No es que vea sangre Es que a veces Cuando estoy hablando Con diferentes personas Les alcanzo Como a Como Como si tuviera la visión O Algunas cosas Como si les viera sangre O Completamente Vea Usted y yo Si podemos hablar En el mismo idioma Porque usted y yo Tenemos la misma profesión El ojo Está lleno Lleno De vasitos sanguíneos Venitas Pero lleno Por todas partes Por eso Cuando se irrita Se ven Porque se Aumenta el flujo sanguíneo Entonces se dilatan Las venitas Y a uno El ojo Se le pone rojo Pero no es que En ese momento Se puso rojo El de por si Tiene todas las venitas Aurelio y yo Uno ¿Por qué no las ve? Usted sí me va a entender Porque el cerebro Hace un mapeo Sí ¿De dónde están Todas esas venitas? Y las borra En el cerebro En la imagen virtual No aparecen Como cuando uno Está en Photoshop Y borra cosas En una capa Igual es el cerebro Hace mapeo Pero esas venitas Están ahí Lo que pasa es que En ese momento Que tú estás viendo La persona Posiblemente el mapeo No quedó bien hecho O a veces El mapeo Se hace a un lado Como una capa De Photoshop Y alcanza Y alcanza Saberlo rojo Pero lo rojo Está ahí Todo el tiempo Lo que pasa es que No lo vemos Si no estuvieran Esas venitas El ojo se muere Sí No recibirían oxígeno Las células del ojo Sí Aunque es más Como si yo viera La gente sangrando Por decirlo así Como No sé si Tenga que ver Que yo estuve En alguna guerra O en algo Ah bueno Si usted me dice Que percibe La gente como sangrando Es posible que sí Es más hacia eso A veces percibo La gente como sangrando Sí Sobre todo Cuando hay accidente De tránsito Claro que no sangré En el accidente Solo me fracturó En la piel Pero estaba Consciente Y todo Listo Y Miedos Miedos Los quitamos todos Dejamos algunos Recuerdos No Quitarlos todos Todos Digamos que Ahorita Aunque ya he superado Un poco El miedo De la oscuridad Sí 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 me queda Bastante Porque cuando Yo era niña Veía Muertos Como la película Del sexto sentido Bueno no tan así Pero Pero veía Sombras Y Los veía Moviéndose Coincidencialmente Me di cuenta Que Venían Era Despedirse El día Que yo los veía Era el día Que morían Entonces Yo decía Porque solo a mí Porque solo de mí Te despiden Y cuando murió Mi abuelo paterno Yo no quise Verlo Yo sí supe Que él estuvo ahí Supe que él estaba ahí Él quiso que yo lo viera Pero Yo ahí no quise verlo Y Y ahí yo dije No quiero Volver a ver muertos No quiero ver nada No quiero ver a nadie Ah no quiero ver a nadie Ay siquiera El universo No le escuchó Agradezca Que el universo En ese momento Estaba entretenido Con la guerra de Ucrania Y el terremoto De Turquía Porque cuando le hubiera Eso caso Usted queda así Aquí instantáneamente Bueno No quiero ver A ningún ser Eh Ningún ser Muerto Ningún ser En otra dimensión Que me asuste En la oscuridad No en la noche Porque preciso Siempre los vean Anoche Solo en una Solo en una ocasión Los pude ver de día Eso fue espectacular Cuando los vi de día Porque los vi Como Como transmusión Pero Yo estoy por pensar Que Diego tiene razón Ay sí Ustedes me están enloqueciendo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh ¿Qué más? Ah ya En la noche Ahora yo me he ido En la madrugada Pero en la noche Ya no puedo Mientras Chico yo no mito En la madrugada Eh yo Sí No medito Medito A qué pillada Le pegué Y hace un poquito Me decía Ay Aurelio Qué tan raro Cuando no duermo Siete horas Amanezco como cansada Claro Si se ponía a meditar En la madrugada Guau Uy Pero es que me levanto A las cinco de la mañana Y me acuesto a las diez De la noche Guantecitos de las diez No se alcanza nada A las siete horas Oiga Pobre Se nos va a santificar Diego Con seriedad Ese es un santo Cuando no está con dolencias Se está meditando Así en la orilla En la cama Ah no Pero no Acá en la cama No Imagínese Pero fuera de la cama Y Diego Con bastante frío Esperando que usted llegue Bueno ¿Qué más va a cambiar hoy? Ah Está hablando de la meditación En la noche Ahora me pasa que en la noche Cuando medito Me empieza a dar picazón Por todo el cuerpo Ya a los diez minutos Digo nomás Ya en la noche No puedo meditar Mejor medito mañana La madrugada Porque no puedo Si no me da picazón Y me salen ronchas No No vamos a quitarle la meditación Que eso le está haciendo mucho daño Bueno Los otros ya vienen Ah bueno no Algo importante Algo importante Quisiera saber la razón De por qué no he quedado embarazada Pues a qué horas Con qué tiempo No Hemos hecho la tarea Juiciosos Pero nada Cuando decidimos Tener bebé Ocurrió lo de mi accidente Cuando volvimos Dijimos Bueno otra vez Ya estoy bien de salud No sé qué Y dijeron No toca hacerle otra cirugía En la pierna Para retirarle El El clavo Que me habían puesto En la pierna Y ya después de eso Vamos Juiciosos Intentando Yo ya me hice Chequeos médicos Diego ya se ha hecho Chequeos médicos Los dos Amos estamos tomando Vitamina Y nada Y entonces Sí quisiera saber Porque no sé Si es que me falta sanar Algo de alguna vida pasada Que no me permite Que en este momento Quede embarazada Porque digamos Que así lo he percibido Que será algo Algo que no es errado De otra vida En cuanto a eso Y De vidas pasadas Sé que estuve Sé porque Me lo han leído En registros akashicos Pero sí me gustaría Ir A la vida En la que yo estuve En Egipto Porque Siento que De allá Hay información Que tengo que traer A esta vida Como para ayudar A más personas Y de hecho Las sesiones Que yo hago Son con cristales Y con energía De Egipto Entonces Si quisiera saber Si algo De allá Tengo que traer Para esta vida Listo También sé Por registros akashicos Me lo han comentado Me lo comentaron Que yo estuve En la vida Con el maestro Jesús Quisiera Si se puede Quisiera ir A esa vida Cuál era mi misión Y qué relación Tiene esa vida Con esta vida actual Porque sé que también Debo tener Alguna relación Y si se puede Quisiera Todo se puede Usted dígame Cuánto tiempo Tiene para eso Cuántas semanas Le piensa dedicar A las que sean Las sesiones Que sean Si no se alcanzan Esta Imagínese Todo eso Que hice En la época De Jesús Que hice En Egipto Que hice En una vida Pasada Que Tuve problemas Respiratorios Que hice Oiga Está bien Que usted Tiene un CPU De última tecnología Pero el clock ¿A qué frecuencia está? Está overclock Primero Lo primero Lo más importante Sí Por eso Lo más importante Lo nombré primero Sí Lo nombré primero O sea Ay qué pillada Le pegué Siquiera quedó grabado Palabras textuales Todo lo que dijo Lo utilizaré en su contra Lo más importante Para mí Es lo que dije Primero Afortunadamente Le pongo números Le pongo números Y resulta que puso En nivel 18 No he podido quedar En embarazo Nivel 18 Ahí están los números Bueno Ok Lo que sí sé O Si lo canalicé Hace unos años Es que para quedar embarazada Tengo que sanar Todas mis enfermedades Todas Eso no lo logró Ni Jesús O sea Usted lo que quiere Es morir muy aliviada No Ay no Sí Sanar todas las enfermedades Para poderse morir Tranquila No Para poder quedar embarazada Así lo vi Así lo vi En una medicación O sea que una mujer Que tenga algún problemita No puede quedar embarazada No Sí Pero me refiero No 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 Sí Usted dijo las dos No Sí ¿Cuál de las dos Primero? Usted no vea que No Sí Se contradicen El uno Cancela al otro Eso es como un ser Y un uno En lenguaje binario Sí Eso Queda nada Listo Y Y por último Quisiera ver el planeta Ay gracias divino niño Por favor recibidos Gracias corazón de Jesús Acaba de decir Por último Listo por último ¿Qué? Pero el planeta ¿De dónde vengo? ¿De qué planeta vengo? No sé Pero sí sé Que es de la estrella Vega Ah Y tú ya sabes Entonces para qué Preguntar Sé que es de la estrella Vega Pero Quiero ver el planeta Porque el planeta Sí No lo recuerdo Supongamos que yo le digo Que es el planeta Delta ¿Qué gana con eso? Si usted no sabe ¿Dónde está el planeta Delta? Verlo O sea Quiero ver el planeta Sentirlo Se lo dimuestro de una vez Es redondo No Todos los planetas Son redondos Allá Allá Pisando Pisando La superficie Oye ¿Cuánto tiempo va a estar usted Caminando por la superficie Del planeta Delta? Diez minutos ¿Y qué alcanza a conocer En diez minutos Usted en el planeta Delta? Si uno en toda una vida No conoce el planeta Tierra Sí Ahora diez minutos En el planeta Delta Usted va a tener que aterrizar Pero en la Tierra primero Oiga Yo voy a hablar con Ricardo Para que vamos buscando A ver dónde la metemos Con Diego Eh Bueno Y con Ricardo también Porque Ricardo es amigo de Diego Y tiene muchos conocidos Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelo paterno ¿Cómo llama? ¿Cómo llama el abuelo paterno? Se llama Abraham Abraham Sí Muy bien Abraham Y ¿Quién más murió? Y un gato que tuve Que se llamaba Simón Y el gato Simón Listo Pero yo tomo café Listo Y yo voy a ir al baño Antes de comenzar la sesión Ya vengo Cierra los ojos Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Listo Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Quiero que me hables De un momento Cualquiera De tu vida Niña o grande Triste o miedo El abuelo Abraham U otro momento De tu vida Uno Recuérdalo Dos Tres Si era de día o de noche No hay límites de espacio Ni de tiempo Profunda Profunda Muy profunda Los niveles profundos De tu ser Cuatro Si estaba sola Si estaba sola O con alguien Si era de día O de noche O de noche Era Era de día Con mi abuelo Mi abuelo De vez en cuando Me recogía En el colegio Quiero hablar con él Con él Permite al abuelo Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Abuelo Abraham Lo saludo Y le hago dos preguntas Que acostumbro ¿Su nieta es fea O es linda? Es hermosa Dígaselo Y es una hermosa Inteligente O tonta Es inteligente Entonces abuelo Dígaselo también Además de hermosa Y muy inteligente ¿Qué otra virtud O cualidad Tiene su nieta? Es paciente Es paciente Le gusta disfrutar De la naturaleza Le gusta disfrutar De la naturaleza Le gusta ayudar A los demás Le gusta ayudar A los demás Pues abuelo Llegó el momento De ayudar a su nieta Ya ha ayudado Mucho a los demás Es su nieta Y lleva sus genes Por ese cuerpo lindo Usted que la conoce Usted que la vio nacer ¿Qué consejo le da hoy? Que sigue creciendo Espiritualmente Sigue creciendo Espiritualmente Abuelo Yo voy a leer Algo que leí Con su nieta Hermosa Para ver En qué le puede usted Ayudar He tenido Algunos problemitas Respiratorios Desde niña Usted que la conoce ¿Cuál cree Que ha sido La causa de eso? La educación tan rígida De su padre Esa es la educación Tan rígida De su padre Abuelo ¿Y Eduardo ¿Es tu hijo O es tu yerno? Es mi hijo Pues usted Que está en línea Directa De Eduardo Ya que es el papá De Eduardo Usted le puede retirar A su nieta ¿Qué problema hay? Es cuestión De reprogramar En las neuronas Lo que haya que reprogramar Quitar lo que haya que quitar Poner lo que haya que poner A aplicar el bálsamo mágico respiratorio Por todas esas vías Respiratorias De su nieta hermosa ¿Usted lo puede hacer abuelo? Todo eso son células Ahí no estamos hablando De bloques rígidos Y son células Que se cambian Periódicamente Se renuevan Por lo tanto Las células Que ahora tiene Su nieta hermosa No son las células Que tenía hace dos años Y menos hace diez Por lo tanto Abuelo Es cuestión de decirle A las nuevas células Vea Ustedes van a funcionar Es así Como corresponde Como debe ser Y desprograma Todo lo que hizo Eduardo Entonces abuelo Mientras tomo café ¿Se encarga de eso? Sí Háganle pues abuelo Que esas vías respiratorias De su nieta hermosa Queden espectaculares Queden mejores Que las vías lácteas Aplíquenle ese bálsamo Respiratorio Por todas partes La nariz Las papilas olfativas Los pulmones Fortifíquenle Lo que haya que fortificar Para que ella En las noches En la madrugada Pueda respirar bien Tranquila Que disfrute Esos cincuenta años Que le faltan Que sea la cincuentona Más feliz De todo Cundinamarca Y apenas terminé Y mi abuelo Me dice Porque le tengo Mucho trabajo Este encuentro Hoy abuelo Hay que celebrarlo Fortifique Fortifique Lo que haya que fortificar Retire Lo que haya que retirar Armonice Las energías Acá chicas Que haya Que armonizar Y una vez Abuelo Le corrige La garganta También Le aplica Fortificol Espiritual En la garganta En todas Esas células Todas esas heridas Vienen más de Heridas del corazón Ajá ¿Su nieta hermosa Ha tenido Es engaños? Ha tenido Desengaños Amorosos Sí Pues a ver Hay que sanarles ¿Eso tiene que ver Con el temor A ser madre? No Su nieta ¿Su nieta perdonó A esas personas Que de una u otra manera Le afectaron El corazón? Sí Entonces abuelo Sánele todas Esas heridas Del corazón A su nieta Aplíquele bálsamo Cardiovascular Cardiovascular Que su nieta Quede respirando Y disfrutando El aire La luz Esos 50 años Y hablando Y hablando de luz Abuelo ¿De dónde venía Aquella hipersensibilidad De su nieta A la luz? Ok Ella se ha sentido Muy encerrada Se ha sentido Muy encerrada Abuelo Qué interesante Cómo todo Tiene una explicación ¿Y por qué Su nieta hermosa Inteligente Se sentía encerrada? Su padre Definitivamente Eduardo Fue el que causó Todo eso Sí Abuelo Abuelo Es posible Que nos ponga En comunicación Un momento Con Eduardo Sí Lo traigo Sonia Saluda a tu papá Hola papá Eduardo Eduardo Como te has dado cuenta En el diálogo Con tu papá Tú fuiste El causante De muchas De las dolencias De tu hija Linda Y mi abuelo Decía El que lo puso Lo quita Así pues Eduardo Que empiece Ya Proceda A desbaratar Todo lo que hizo Mal en su hija Linda Y pídale Perdón Solo Ya que creciera Educada Ah sí Ya creció Educada Pero muy enferma Entonces que nos ganamos Con eso Mi abuelo decía La salud No hay precio Con que pagarla La educación Puede esperar Así pues Que pida perdón Y proceda A sanar A su hija Ahí tiene los resultados Sí Muy educada No lo niego Si su merced Si caballero Como no Pero que La salud Hija Hija Te pido perdón Por Todo el daño Que te cause Por todas las lágrimas Te dice Te dice Ni puede vivir Ni puede vivir Ni puede vivir su vida En otro Y eso es lo que usted Quería con su hija Sonia Sonia Lo perdones Lo perdones Si yo lo perdono Perdónese Es un bambico Perdónese Es un bambico Cuando le hayas Terminado Sanar Todo eso A tu hija Me dices Que le tengo Más trabajo A la abuela Abraham Estoy sanando Su corazón Muy bien Me parece muy bien Y el tema De la boca Es porque Al ser muy exigente Ella Se cayó mucho Muy bien Y el tema Del rechazo Al olor De la leche Y de la grasa ¿De dónde viene eso? A la grasa Es porque Nosotros no comíamos Grasas Desde pequeña Ella fue alimentada Como Muy saludable Ah, no tan saludable Que mire los resultados Ahí los tiene El cuerpo humano Necesita 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 Minerales Necesita Proteínas Necesita Grasas Sánele Sánele Todo eso Sánele todo eso Y suave Y suave las defensas Colóquenle Colóquenle todos los valores Vitales En la cifra Normal Que corresponde Que quede respirando bien Que quede oliendo bien Disfrutando bien Bien alegre Bien coqueta Bien sexy Hay alguna garganta Que la está quemando Observa si es de la vida actual O una vida anterior Parece ser Yo no había pasado Pues vamos hasta allá Si era hombre o mujer Si era de día o de noche Si era una guerra O en el campo Viva las defensas Viva las defensas Cajanta Viva las defensas ¿En Egipto o en otro planeta? ¿Eso qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? No estoy imaginando nada. Se me quedó la mente en blanco. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora, mientras disfrutas ese estado alfa y renuevas todas las energías de tu cuerpo, háblame de un momento cuando eras niña. Cuando era niña, jugaba en la terraza de la casa. Jugaba con los vecinos que estaban ahí. Jugábamos con unos pollos que teníamos. Jugábamos a bautizarlos. Y todos los días le cambiamos el nombre. También montábamos cicla. ¿Y estás contenta? Sí. Pues llena de esa alegría, de ese contento a la joven de 40 años. Llénale de alegría por todos los poros. Que le salga hasta por las orejas. Bien feliz, bien contenta. Ahora quiero hablar otra vez con el abuelo Abraham. Abuelo Abraham, hay que hacerle un examen introspectivo a los senos de tu nieta. Ella piensa que tiene unos quistes o una cosita ahí, que el médico no estaba muy seguro de lo que interpretó. Hazle un examen a tu nieta y si le puedes retirar eso, retíraselo. Aplícale el bálsamo mágico, el que le aplicaban a los faraones egipcios. Examina bien ese costal con huesos de tu nieta. Y retírale lo que le puedas retirar. Armoniza lo que haya que armonizar. ¿Cómo está quedando? Al lado derecho hay una masa más dura. ¿Y qué causó eso abuelo? ¿Qué estaba somatizando tu nieta? Lo tiene desde que era niña. Ya. ¿Y cuando niña le sucedió algo? ¿Qué pasa? No veo qué puede hacer. Entonces no es delicado abuelo. Porque si fuera grave ya tu nieta se hubiera ido para la luz. ¿Qué pasa? ¿Quién está por ahí en la luz abuelo que nos puede ayudar? Una abuela, una bisabuela que sepa de medicina akásica o ancestral. Es un tío. Un tío. Un tío. Un tío. Mío. Muy bien. Es el maestro de ella. Muy bien. Entonces pídele que le retire eso a la niña. ¿Cómo se llama el abuelo? Benjamín. Quiero hablar con él. Benjamín, te saludo. Y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Ella es muy linda. Dígase lo que a ella le gusta escucharlo. ¿Y es inteligente o muy inteligente? Ella es muy inteligente. Dígaselo también. Bueno Benjamín, faltan algunas cosas por retirar de tu sobrina linda. ¿Te encargas tú o que lo haga el abuelo Abraham? Y yo lo hago. Entonces abuelo, Benjamín, mientras yo tomo café, retírale a tu sobrina linda todo, todo ya. Que quede como nueva hoy. Pero no que dure 15 días. No, que dure más. 50 años. Ahora, ¿y por qué más de 50 años no? Es que ya más de 50 años sobra. Y eso es para los gusanos. Hay un arreglo como para 50 años. Y arreglale todo de una vez. Y contéstale unas dudas que ya tiene. Que de qué planeta viene. Que así haya en Egipto. Quiere retirar el temor que tenía a la oscuridad y a los fallecidos. El vuelo de los fallecidos es una misión que ella tiene. Muy bien. Aclarado ese punto. Vamos al siguiente, Benjamín. Bien. ¿De qué planeta viene? Ella lo descubrirá en su momento. Listo. Muy bien. El embarazo. Le limpias todo lo que haya que limpiar allá. En sus óvulos. Su parte reproductora. Para que, si es posible, si lo tiene el universo decidido, ella logre su sueño. ¿Qué pasa? Ella va a quedar embarazada, pero aún no. Listo. No es el momento. Listo. Tú sabes lo que ella me dijo. Lo que ella quiere. Ella tenía el ojo seco. ¿Se lo lubricas? Pero permanente. No es que lo ubicara para un momentico. No. 50 años. Ella fue quemada. ¿Y ella perdonó a los que la quemaron? ¿En esa vida pasada? No. Eso me di cuenta que no, porque lo hubiera perdonado. No tendría problemas hoy de ojo seco. Entonces, Benjamín, convence a tu sobrina de que perdone. O la convenzo yo. Y ya fue torturada. Ay, pero eso fue un costal con huesos, Sonia. Y además un costal con huesos viejos. Porque si hubiera sido un costal con huesos nuevos, yo le digo, guárdelo. Que a lo mejor lo aprovechamos para alguna cosa. Pero ustedes sabemos que ese costal ya estaba viejo. Huesos viejos, época vieja, tortura vieja. Si fuera nueva, yo le digo, listo. Es una tortura nueva de la santa y divina inquisición. Practicada por los sacerdotes católicos. Pero no, yo pienso que ni siquiera fue eso. Entonces, perdonamos. Ustedes ya sabemos que eso pasó hace mucho tiempo. ¿Cuántos más siglos va a guardar eso? Le faltan 50 años. Tienes 50 años para pensar si perdona o no perdona. Si se demora más, ya ni lo piense. Porque ya ese costal con huesos va para los gusanos. Si yo los perdono. Ni una vez, perdone eso. Porque como dice Jesús, ellos no saben lo que hacen. Listo, entonces perdonados, todos esos son bambicos. Benjamín, ¿qué más falta para que tu sobrina linda, inteligente, quede hoy como ella quería estar? ¿Qué más falta para que tu sobrina? La nariz. Listo. Entonces organiza la nariz. No. Algo le pasó en la nariz. ¿En una vida pasada también? Sí. Imagínese guardando cosas bien. Su sobrina debió haber estado más bien preparada como anticuaria. Le hubiera ido súper bien. Vendiendo todas esas cosas bien viejas. Es mucho los dólares que hubiera conseguido. Entonces le retiras toda su vida. Mi abuelo le decía, es necesario que lo viejo se vaya para que quede espacio para lo nuevo. Siento. Siento como si la viola no obligaba a decir algo de información y como no de información, le golpearon la nariz y la rompieron. ¿Y eso hace más o menos cuantos años? 1900 1800 era hombre y habían otros dos hombres que le tenían los brazos agarrados le golpearon la cara y por eso en esta vida ella trajo eso y también se fracturó la nariz entonces reparamos ya ese recuerdo ancestral perdona a todos esos ignorantes que te querían ver ñata y ellos pensaban no importa que quede ñata con tal de que respire bien ahora que no está ñata que tienes esa nariz ¿cómo se llamará? aguileña ¿cómo te sientes? ya respiro muy bien claro, claro es que ya no está ñata ya puedo respirar bien perdona a todos esos que se creían cirujanos plásticos listo Benjamín sigue examinando a tu sobrina linda a ver qué más falta a ver qué más falta en la vejiga hay una presión porque siente una carga pero es una carga que lleva de los demás es que te mole eso uno no puede respirar por los demás no puede comer por los demás no puede ir al cine por los demás mucho menos al baño por los demás tú vas a retirar es que orinando por los demás me haces acordar de orinatorio ballet ¿cómo así que orinatorio ballet? si la persona no puede orinar nosotros vamos y orinamos por ella no, eso no se puede es que eso es imposible eso no lo logró ni santo Tomás entonces retira eso en la garganta siento una espada ¿otra vida anterior? si muy bien ¿se la retiras? si para retirar eso tiene una espada otra vez fuera y aplícale el bálsamo mágico sanador ¿listo Benjamín? un momento más mientras usted le hace un momento más yo tomo café un sorbito más oiga su sobrina va caro y como nueva no se va a reconocer no se va a reconocer ni cuando se mire al espejo y el que más va a disfrutar va a ser Diego claro ¿todo todo listo ya? ¿todo listo ya? ¿todo listo ya? una tristeza una tristeza vida actual o vida anterior muchas vidas entonces retira eso de una vez miren tristezas viejas más viejas y super viejas tristeza en tres niveles fuera con eso necesitamos espacio para alegrías nuevas y todo eso lleno de tristezas viejas ¿dónde ponemos las alegrías nuevas? entonces Benjamín le haces una limpia acásica bien penetrante bien profunda límpiela muy bien porque ella empieza hoy vida nueva aparte de la espada también había una flecha y muchas vidas la han intentado callar pero no han podido y en esta no pudieron porque tu sobrina ya se expresa bien es inteligente tiene esa autoestima alta si le tapan la boca le salen avisos luminosos si eso sí es que yo me di cuenta tu sobrina brilla entonces retírale todo eso viejo ¿cómo está quedó? ¿cómo está quedó? poquito en la garganta muy bien que quede súper bien la garganta bien en la garganta estoy yo usted verá si sigue ahí o se va para la luz pero ella da mucha luz ¿ella qué? da mucha luz pero usted tampoco es que ni te la luz de ella si usted se puede ir para la luz mayor a la donde están las 11.000 vírgenes ¿y cuál luz usted en la garganta viendo pasar todos esos alimentos ya masticados todo ese bolo alimenticio ¿a qué hora va a entrar luz? cuando ella tiene la boca abierta mirando hacia arriba a las 12 del día sí, se lo creo de resto no entonces, ¿sigues tu camino? ya no hay vírgenes es que no bueno, eran 11.000 hasta que como se ha muerto tanto en fin, usted me entiende ya viene a haber menos pero alguna le toca imposible que no le guarden alguna entonces, ¿sigues ya tu camino hacia la luz? no bueno, sigue ahí el problema es suyo que deja de disfrutar la luz deja de disfrutar las bueno, no sé 7.200 7.200 vírgenes pero además bien, dígale a su sobrina linda lo que le quiera decir y sigue su camino ella no es mi sobrina ahí me dijeron que era tu sobrina pero eso es el otro señor que está aquí ahora sí ya entendí ve que como usted no habló claro desde el principio ¿verdad hermano? usted no sabe lo que son los gatos los gatos perciben las energías se usan mucho en tratamientos holísticos Simón te tengo trabajo aquí un hermanito espiritual que quiere ir a conocer las 11.000 vírgenes ¿otra vez ese gato? sí, es que ese gato es espectacular vaya, váyase con Simón para la luz no bote más corriente aquí ese gato siempre me ha aplastado ay, es que yo me di cuenta yo me di cuenta por eso los gatos lo usan tanto en tratamientos holísticos entonces ¿te vas con Simón para la luz? no así el gato no lo quiero lo va a tener que querer porque Simón no se va de ahí hasta que usted no deje tranquila a su ama entonces ¿qué decides? ¿te aguanta a Simón no te vas para la luz? yo siento usted me voy para la luz vaya y me cuenta cuántas vírgenes encontró suba y vuelve y regresa aquí otra vez ¿hacemos eso? pero voy y vuelve y me cuenta cuántas vírgenes encontró cuéntelas bien y las cuenta rápido porque no lo va a esperar mucho tiempo me nos regrese ya me nos regrese ya no no te gusta voy pero no voy a las vírgenes no te vayas después allá es más tranquilo bueno eso sí es cierto ¿para qué le va a negar lo que es impredecible? Sonia perdona a este hermanito espiritual que ya se quiere ir a la luz sí perdón perdónalo y despídete envuélvelo en una nube de luz ayúdala a trascender y ahora sonia llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba este hermano ocupaba casi toda la garganta imagínese y ahora llena todo eso con luz que sea la garganta más luminosa de todo el cañón del sumidero bueno Simón despídete de Sonia para que tú también sigas tu camino tu evolución me voy pero después vuelvo hágale bueno Benjamín parece que ya estamos terminando hazme una última revisión bien completa a tu sobrina linda no 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 Gracias. Gracias. La espalda duele por un embarazo. ¿Un embarazo en la vida actual o en la vida anterior? En la vida anterior. Listo. ¿Le sanas eso de una vez para que ella pueda quedar embarazada, bien, tranquila, feliz en la vida actual? Sí. Listo, sanada. ¿Qué más? O ya está lista tu sobrina para comenzar. ¿Esos 50 que le faltan? La caída también era de un embarazo. Listo. O sea que fueron situaciones muy embarazosas. Sí. Entonces, retírele todo eso. Embálsame la bien, que quede más embalsamada que sobrina de faraón egipcio. Listo. Aunque fue alguien que le hizo perder el bebé. ¿Y ya lo perdonó? No. Eso es de una vida anterior. Dile que perdone a esa persona. Alguien la acuchilló. Porque no querían que se llegara al mundo. Pero es necesario perdonar para que ese vientre pueda quedar otra vez listo, preparado, para el retorno del bebé. Para que quede como esa película que hicieron en Hollywood, que se llama así, el retorno del bebé. Entonces, ¿perdóna? Sí, les perdón. Eso sí, el bolito. Que perdone. Ok. Así debía ser para nuestro aprendizaje. Listo. Entonces, perdonad. ¿Algo más, Benjamín? Oye, esa sobrina hermosa, inteligente, está preparada para los 50. Gracias. Estoy poniendo muchas luces en sus manos. Listo. Porque ella tiene una misión. Ella debe sanar a muchos. Así como está haciendo sanar. Muy bien. Entonces, cuando esté lista, me dices. Gracias. 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 Te encargas tú de despertar esta belleza inteligente, bien contenta, bien alegre. Sí. Oyes. Sí. Listo. Entonces, procede a despertar la más feliz, la bella sonriente, la más llena de alegría de todas las colombianas. ¿Qué sonó el suspiro? Siento calor. Siento calor. Eso debe ser que usted es una mujer muy ardiente. Siento calor en las manos y en el pecho. ¿Qué más sensación tienes? Sobre todo en la mano izquierda siento mucha energía, mucho calor. ¿Y cómo va a ser esa relación esta noche con Diego? ¿Vamos a grabar también? ¿Podemos grabar? No. No. Esa no se graba. ¿Y por qué no? Eso se vende mucho. Eso tiene muchos likes. No. No. Eso es privado. Bueno. Bueno. ¿Qué más sensación tienes? Tiene como si estuviera en otro lugar. Como en otro espacio. Ajá. Ya no me duele la garganta. ¿Por qué le va a doler? Ay. ¿Por qué es que me estaba oliendo la garganta? ¿Por qué me dio un frío el miércoles? El miércoles. ¿Dónde estará ese frío? Fue el miércoles. Me gusta que la Tierra no está quieta en el cosmos. La Tierra se desplaza a una velocidad enorme por el espacio. O sea que ese frío lo sintió a 2.300 millones de kilómetros de aquí. No. Es que el miércoles fue el frío que sentí como que se me quedó penetrado en la garganta. Y tenía un dolor en la garganta desde el miércoles. Bueno. Ya se quitó. Y ya no lo tengo. Sí. Ya se quitó. Bien. Bueno. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen garganta feliz. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Claro que sí. Muy bien. Entonces, sustento la grabación y te explico cómo la puedes ver. Listo, Ali. Listo, Ali. No, ya no. No a ver. ¡Gracias!